Dabnificados de Tepetitán, que se alojan en tres albergues de Limbano, Blandín, entraron al albergue del pueblo para reclamarle al delegado Norberto Alamilla, que mientras ellos son más de mil, él concentra la ayuda en los tres albergues de la localidad, donde no hay más de 300 personas. No se tuvo ningún apoyo de ninguna autoridad de aquí del pueblo para apoyar a la gente y sacarla, ¿sí? Entonces nos hospedamos ahí en la escuela, ahí estamos hospedados en la escuela y hay personas que están hospedadas donde ellos pudieron, en casa, ¿sí? Y ahí... Somos 1.163. 1.163. 1.163. 1.163. Yo soy de Lima. Estamos ahí. Yo no soy de aquí. Lo que pasa... Pero estamos apoyando a esta gente. Ella, ella. Son 1.163 personas que se les da de comer las tres comidas, sin apoyo de nada del gobierno. En respuesta, el delegado del pueblo explicó que la ayuda por parte del gobierno ha sido poca. Bueno, el presidente de la República es Tepetitán. Acuérdense que Tepetitán es un cierto integrador. Realmente, no sé de qué tantas ayudas estamos hablando por lo pronto. Yo le comento. Nosotros nos mandamos una despesa una sola vez y una colchoneta. No hemos recibido más propiedad del gobierno. Sabemos, sabemos que todo el estado y todo el sureste se siente afectado por los fenómenos climáticos. Pero, este... Yo creo que seguramente la ayuda va a llegar para todos. ¿Cuántas colchonetas les mandaron? Eh... Mandaron para usted albergue el 75. Al licenciado López Obrador, que por favor haga caso a nuestras demandas, porque estamos con el barco sin deriva. No tenemos ningún apoyo de nadie y que se acuerde de su pueblo, que no lo abandone, que ahorita es cuando más lo necesitamos. Gracias. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. El que se encanga aquí es el pueblo de él, pero ve, está en cero. Él no los ha ayudado absolutamente en nada. El ejército pasó nada más a tomar los fotos, pero ¿de qué sirve con fotos? No es lo mismo que le vuelva a decir. No nos sirve de nada. Si lo que queremos es la ayuda. Porque tú también le llamo a nosieren, porque me decimbió un cobierto, y fuimos a mis cosas otras cosas del mundo y losارan. E bueno.